¿Para quién van a ser tus bienes? ¿Para quién? ¿Para quién va a ser tu dinero que tienes en tu cuenta de banco? ¿Tu casa o tus casas? ¿Tu negocio? ¿Tu carro o tus carros? ¿Te has puesto a preguntar para quién van a ser? ¿Yernos o nueras? ¿Estás trabajando para las nueras y los yernos? ¿Para los nietos ingratos que nunca te hablan, nomás cuando ocupan algo? ¿Qué triste se siente? No hagan eso con sus abuelos, los nietos, que nomás van con la abuelita cuando ocupan algo, sinvergüenzas, vividores. Vayan a visitarlos y no les pidan nada, solo por estar con ellos platicando. ¡Qué horrible es eso! O las tías, ¿no tienen algún sobrino? ¿Qué se siente cuando les hablan, nomás cuando ocupan algo, esos sinvergüenzas? Vividores, nietos ingratos, interesados. No, aquí no pasa eso, ¿verdad que no? Señores, ustedes los que tienen más de 60 años, Dios les dejó llegar a la plenitud de su vida. Gástense su dinero, cómprense la ropa que les dé su regalada gana. Ayuden a los pobres, ayuden a la gente necesitada, no con todo, no tiren el dinero en dar todo, pero sí algo. Vayan a su parroquia y vean qué necesitan y denlo, coopérenlo. Váyanse a un viaje. No tengan más de 3, 10 propiedades. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Cuando a mí mi Dios me mandó a estas personas de la asociación civil, dije, me querían dar una casa, como las que he rifado, dije, ¿yo para qué quiero una casa? Mejor la rifo. Y voy a comprar algo para la gloria de Dios. Algo que perdure. Algo que no lo pueda vender nadie. Algo que sea un parque, que sea para todos, no para mí. Y entonces Dios me abrió el entendimiento y me dijo, no necesitas tanto para vivir. Y ustedes tampoco. Por favor, no se priven de nada. Disfruten de la vida los últimos años que les quedan. Y no sean avariciosos, no acumulen, no se hagan como ese viejillo mañoso que a mí me buscó y me estafó para dinero que no necesitaba. Oye, está en la ruina, está en la quiebra, ya no haya qué hacer. Pues está pagando lo que robó. Hermanos, de todo corazón, cuidado con la avaricia, porque la avaricia mata mucho más que los infartos y los derrames cerebrales. Por avaricia hay familias divididas que se odian a muerte. Hermanos, no le pidan a sus padres herencia. Las herencias no se piden. Las herencias no son un derecho de nadie. En la Constitución mexicana solo existe el derecho a heredar a quienes son dueños. Si yo tengo una casa, yo tengo el derecho de heredarla a quien yo quiera. Pero yo no tengo derecho a pedirle herencia a mis padres. No hay un derecho a exigir herencia. Nadie puede exigir una herencia porque la herencia es de quien va a heredar a quien quiera. Y hermanos, gánense la herencia. Y abuelitos, no le hereden a quien no los visitaba. No le hereden a quien no los veía. No le hereden a quien no les llame. No le hereden a los ingratos. No le hereden a los groseros. Y no le hereden a los malagradecidos. Déjenle la casa a la que los cuidó, a la que los bañó, a la que los visitó, al que les llevó y los acompañó al hospital. Déjenle las herencias a ellos, a quien se ganó la herencia. No a quien la cree merecer. Se muere una viejilla que nomás la cuidaba un hijo y aquí tenemos a todas las chinches al día siguiente. ¿Las chinches qué hacen? Chupan. ¿Sí les ha tocado ver gente que nunca venía a ver a su madre pero se muere y vienen todos? Sí. Y todavía no termina el novenario y ya quieren vender la casa. Ya.